Hola Scorpio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Vamos a comenzar tu lectura, vamos a ver acontecimientos más próximos para ti, Scorpio, pero también vamos a tener unos mensajes que puede que tú necesites escuchar hoy este tipo de mensajes y te puedan ayudar y aportarte caridad. Así que vamos a empezar tu lectura, Scorpio, vamos a ver en este momento acontecimientos más próximos para ti. ¿Qué es lo que viene para Scorpio? ¿Qué viene para Scorpio? Bueno, pues Scorpio, aquí tenemos una sota de oros, tenemos un 7 de espadas y un 2 de espadas. Está claro que tú estás delante de un desafío o delante de un conflicto. O si no es un conflicto, que ahora no lo estés viendo, pero sí que próximamente vas a entrar en un conflicto con una persona determinada. Esta persona no sabemos si esta persona puede ser alguien de tu familia, vamos a ver ahora si es una pareja, si es un compañero, pero parece ser que aquí yo siento que es un conflicto con tema de dinero. Alguien va a pretender arrebatarte, sacarte dinero con malas prácticas o aprovecharse de ti económicamente. Así que vamos a ver con las siguientes cartas, Scorpio, porque desde luego aquí tienes una figura de una persona que esta persona está actuando por detrás de ti y en un momento dado, bueno, pues descubrirás o sabrás las intenciones que tiene esta persona, pero para nada son buenas intenciones, lógicamente. La carta del emperador, la carta de las de copas y tienes un 6 de gastos. Tú vas a entrar en conflicto con una pareja, es lo que yo siento. Esas cartas nos están hablando de una relación. El conflicto será en una relación. Puede que esta persona no esté actuando con claridad contigo y también se traiga algo entre manos con respecto al dinero. Por un tema de dinero, vais a tener un conflicto tú y tu pareja. Este conflicto está claro que viene por dinero. Esta persona, yo siento que su energía es una energía de poder, ejerce poder sobre ti. Digamos que te controla, te controla lo que es el dinero, en qué gastas el dinero. Tiene demasiado control sobre ti y esto llega un momento que llega a agobiar muchísimo. Es una persona que le gusta tenerlo todo bajo control, que no le gusta que las cosas aparezcan así, no le gustan los imprevistos, se podría decir. Es bastante controladora. Es una persona que puede que siempre esté al acecho tuyo, donde vas, con quien quedas, como que siempre está de vigilia, vigilando. Y esto, la verdad, que deteriora mucho una relación para quien le toca vivir una situación así, con una persona con ese carácter. Pero aparte de que sea una persona bastante controladora, es una persona que además no está actuando bien contigo. Yo diría que se está aprovechando de ti. Así, literalmente. Sota de bastos, tenemos un 2 de oros y también tenemos aquí la figura de un rey de copas. Te están diciendo que mucho cuidado con el dinero. Si tienes ahorros, intenta guardar esos ahorros. Que nadie conozca que tú tienes un dinero ahorrado. Tú tienes que mantener el equilibrio con respecto a tus ingresos y a los gastos. Eso punto uno. Y lo segundo, que nadie debe de conocer o debe de saber el dinero que tú puedas tener ahorrado. Porque te van a atosigar un poco con ese dinero. Puede que te lo pidan prestado o que vayan a hacer algún tipo de inversión porque vas a tener muchísimo beneficio, porque vas a ganar mucho dinero. No lo permitas. Es tu dinero y nadie puede decidir qué hacer con ese dinero. Para muchos llega un momento también de ilusionarse. Muchos os vais a estar ilusionando con una nueva persona que va a llegar a tu vida. Esta persona va a estar como muy decidida porque va a tener muy claros sus sentimientos. Va a tener muy claras sus emociones hacia ti. Es una persona que puede que tú estés en continuo trato con esta persona. Te voy a decir por qué. Porque tú esta persona la conoces o la vas a conocer a través de tu trabajo, en tu mundo laboral. Esta persona ya existe, ya está en tu entorno, está alrededor tuyo. Entonces, ese convivir diario, porque en los trabajos se conviven muchas horas, se pasa mucho tiempo. Este convivir diario, ese de cambiar impresiones, de días que se está mal y se tiene el apoyo o el arropamiento de una persona determinada. Esto va a hacer que en esta persona se vayan desatando cada vez más emociones y más sentimientos hacia ti. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues no te extrañes si de un compañero o de una compañera o de un superior tú recibes una propuesta. Porque en un principio no van a ser propuestas. O sea, tú vas a ver que esta persona constantemente se va a estar insinuando para tomar contacto contigo si tú también estás sintiendo esas mismas emociones y esos mismos sentimientos para dar el paso. Esta persona tiene que estar muy segura para, digamos, dar el paso. Por eso antes tú estarás viendo señales de esta persona. Porque esta persona te va a dar algunas indirectas. Te va a tratar de una forma especial, diferente a como trata al resto de compañeros o de compañeras. Esta persona también puede que te haga algunos ofrecimientos, algún tipo de regalo, algo así. Esta persona, digamos que ya te está tanteando, ¿no? Bueno, Scorpio, pues aquí tenemos las cosas bastante claras con respecto a una persona. Cada día que pasa, los enfrentamientos con esta persona van a ser cada vez más y más fuertes. Va a haber, bueno, pues verbalmente bastante enfrentamiento. Y esto tienes que evitarlo, ¿eh? Esto tienes que evitarlo porque esto en un momento dado se os puede ir de las manos. Así que evita el enfrentamiento, evita los gritos, evita todo tipo de insultos. Porque cuando alguien se pelea, pues normalmente o alguien nos irrita, esa persona saca lo peor de nosotros, ¿no? Así que no te queda otra que tomar decisión. Esta carta, este siete de copas, te está hablando que tomes una decisión. Y cuando tomes la decisión vas a ser el rey o la reina del mambo. Te vas a reír del mundo y este arco iris va a empezar a brillar en tu vida. Vas a ver la vida de colores cuando tú tomes la decisión que tienes que tomar y decidas empezar una nueva vida, empezar desde cero y sin llevar un lastre de una energía tóxica a tu lado que te está constantemente contaminando esta persona. Así que, bueno, pues esta es tu lectura, Scorpio. Y ahora sí, ahora vamos a ver qué mensaje hay para ti en el día de hoy que tú necesites escuchar en este momento. Seguro que hay algo que te va a ayudar en este momento con uno de estos mensajes. Bueno, aquí tienes el oráculo del sanador chamánico que nos está hablando de limpieza y sintonización. El sanador chamánico trae hasta ti una energía beneficiosa y también noticias personales y profesionales. Te llega alguna forma de curación, se está aproximando hasta ti. Si tú en estos momentos estás lidiando con problemas físicos, este chamán está aquí para ayudarte. Si tú las dificultades que estás pasando son de naturaleza emocional o psicológica, estas también pueden ser remediadas a través de tu conexión con este poderoso espíritu y guía. Tú debes de meditar en torno al tema o a la parte del cuerpo que pueda ser problemática. Debes de invocar al chamán sanador para que te traiga el espíritu eterno. El sanador divino está aquí para darte protección también. Está para, digamos, despejar los problemas y traerte una radiante luz, tanto para tu mundo físico como mental o emocional. Pide a este espíritu sanador que te oriente acerca de lo que puedes hacer para resolver el problema que tienes ahora mismo. Y el siguiente oráculo, Scorpio, es prosperidad, abundancia y éxito. Se abre para ti, atiende bien, se abre para ti un tiempo de grandísima prosperidad. Estas bendiciones, que son abundantes, pueden venir bajo muchas formas y por muchos motivos. Puede ser que un proyecto en el que has estado trabajando durante mucho tiempo, finalmente se vaya a convertir en realidad una inversión o también la posible venta de una propiedad. Podrían estar dando ahora sus frutos. También puedes recibir un regalo inesperado. Puede ser también una herencia que podría llegar a tus manos. Prepárate, Scorpio, para disfrutar de los frutos de tu trabajo y las recompensas por tu fe. Tú mereces disfrutar de una alegría sin límites. Y este jardín radiante, pronto será tu jardín que va a florecer enormemente. Aunque esta lluvia de bendiciones solo llegue en forma de gotas, en un principio a lo mejor así, en pequeñas gotas, ¿no? Recuerda agradecer, agradece los regalos que ya están adornando tu vida. Los momentos de riqueza, belleza, paz y presencia del espíritu pueden apartarte de las cosas que realmente quieres. Entonces, digamos que debes de disfrutar de esos momentos de risa, de belleza, de paz, porque estos momentos te aportan muchísima alegría cada día. Cuanto tú más reconozcas las cosas buenas que hay en tu vida, tu vida va a crecer y se va a multiplicar. Por lo tanto, estás delante de una inmensa prosperidad que empezará a multiplicarse poco a poco. Bueno, Scorpio, esta ha sido tu lectura y creo que los mensajes que has recibido son mensajes muy potentes y que te pueden ayudar bastante. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la lectura si has encontrado claridad en esta lectura. No te olvides de suscribirte, Scorpio, porque con eso me ayudas a crear más contenido. Te espero en tu próxima lectura si así tú lo crees conveniente. Mi querido Scorpio, un inmenso abrazo.